El día que yo me muera Sola, tú estás muy sola Y no diste el cariño y por eso estás muy sola Hay música cubana, sí Hay música cubana para ti, mamá Y viene mi mambo Pa' guanachar Oye, mira, apareciste demasiado tarde Y aquí están todos los que van Y la naturaleza no se lo permitió Ay, no le dio la rumba Ni tampoco el guaguaco Y la naturaleza no se lo permitió Oye, mira la guarida Tampoco el rico son ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.